hola bienvenidos a rolandestudios recuerden que la vez pasada estuvimos modificando los midis de un instrumental de salsa muy bien quedó pendiente la percusión modificarla con un nuevo plugin en este caso el wiso látigo la instrumental que están escuchando está basado todos en el plugin hypersonics de la pista ojos chinos de gran combo escuchemos la idea es que en este momento vamos a cambiar la percusión de la salsa de hongos por otro instrumental o por otro plugin para que para que le dé un poco más de realce y originalidad a las congas bongo timbal etc etc muy bien entonces vamos a detener esto para empezar a trabajar con el plugin wiso látigo muy bien en primer lugar voy a tener esto ya está y lo que voy a hacer es voy a insertar un nuevo sampler o un nuevo track en este caso para agregar mi 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 plugin el wiso látigo muy bien clic derecho acá sobre este sampler reemplazar y reemplazar por látigo muy bien wiso látigo es un plugin que me da los instrumentos reales de la percusión lo que son bongos congas timbales etcétera etcétera de todos los géneros como pueden ver bolero cha 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 calizu cucuye combia gaita salsa mambo etcétera etcétera muy bien lo que vamos a hacer acá es construir la base de salsa para este para esta pista de ojos chinos entonces muy bien vamos a empezar a crear la base de salsa para este para esta canción o para esta pista muy bien en primer lugar lo que vamos a hacer es agregar los bongos vamos a buscar unos bongos acá tengo de salsa un bongos al cero entonces en este caso voy acá bongos acá está tengo bongos y voy a arreglar a insertar acá mi a mis tracks de instrumentos de percusión muy bien vamos a ver en qué pista se va a agregar hacemos un clic acá en este track y vemos en qué parte se va a crear muy bien se va a crear acá acá está marcando entonces hacemos un clic derecho acá y seleccionó el bongos 1 ya está muy bien en este caso yo ya tengo mi tengo mi bongos como pueden escuchar mi bongo de salsa muy bien vamos a insertar otro instrumento voy acá estilos y en este caso voy a insertar una conga una conga de salsa también voy acá acá está bongo después de bongo tengo congas y vamos a insertar las las congas listo muy bien nuevamente la conga y voy a seleccionar una conga tengo varios géneros de conga o varios estilos de sonido de conga en este caso voy a seleccionar la conga 2 entonces vamos a escuchemos muy bien están escuchando bongo y conga para salsa muy bien y luego vamos a insertar un cobble un cobble en este caso vamos acá acá le salsa nuevamente ya está el cobble entonces en este cobble también cobble 1 y escuchemos a ver cómo suena el cobble con la salsa muy bien está sonando ya tengo un poquito más de instrumentos para mi salsa muy bien vamos a insertar uno más en este caso unos timbales vamos a ver estos timbales que necesito está por acá salsa 2 y acá está el timbal arrastro el timbal y cerramos el timbal 6 muy bien ya tengo el sonido ya tengo mi base de salsa muy bien lo que voy a hacer ahora lo que voy a hacer es acompañarlo con los con los otros instrumentos que ya tengo en esta pista muy bien empezamos a ver empezamos con el piano empezamos con el piano bajo nos está acompañando como pueden ver y por último vamos a insertar acá las trompetas entonces como pueden escuchar ya tengo el sonido de la base de salsa acompañándolo al resto de la música muy bien vamos a colocar los otros instrumentos entonces lo estoy acompañando a la percusión que tiene con hiper sony ahora estoy acompañando el whizo látigo para darle más tonalidad de salsa a mi pistol muy bien vamos a mejorar el sonido de whizo látigo para darle más realce muy bien voy a bajar acá un poco y nos vamos acá play y acá están las congas bongos eso vamos a aumentar conga vamos a aumentar más intenso acá bongos también de la misma manera y listo muy bien ahora tengo más más realce de los sonidos por último también vamos al kowell con volumen ahí está muy bien bien como pueden escuchar ha mejorado el tono voy a aumentar un poco más el volumen ahora lo que voy a hacer es acomodar adecuadamente todos los instrumentos en una posición correcta por ejemplo están dispersos todos los sonidos como pueden ver entonces vamos a mejorar por acá las congas bongos cobwe timbales muy bien creo que están en una posición correcta muy bien les dejamos con ojos chinos y y y y muchas gracias mucha mucha muchís eres Plustro muy muy bien en